¿Qué tal queridos amigos? Nueva edición de Gancho y Cross TV. Hoy para referirnos a lo ocurrido en los combates complementarios de Malargo-Mendoza en que Juan Carlos Rebeco obtuvo una muy buena victoria y ya hablamos profusamente, hicimos el comentario apenas culminado el combate, que derivó en otros cuatro pleitos complementarios, entre ellos la muy buena victoria de Lucas Castillo y Soledad Esperante, entre otros choques. Por supuesto le vamos a agradecer al Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, a Cardoso Hogar, Grupo Gaona, Colchones en Bostezo, el Gimnasio Zona Fitness, Soluciones, IG, Servicio Técnico Electrodoméstico, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Fábrica de Pastas La Barca, Panadería y Confitería de Argentina, Joyas Joaquín y Neumáticos Corrientes. Decíamos que en su colega, el cordobés Samuel Luque Castillo, 25 años, 55 kilos, 330, 19 triunfos, 5 derrotas, 5 empates, 8 knockouts, venció amplia y merecidamente para nosotros por puntos, también para el curado oficial, al bonaerense Leandro Esperante, 27 años, mismo peso, 15 victorias, 7 derrotas, sin empate, 12 knockouts, por decisión unánima, en 6 asaltos, que para nosotros prácticamente, salvo el primero, gobernó sin problema. Lumbriza tomó revancha, la contundente derrota sufría el año pasado frente al mismo rival, Hugo Weynemann, 59 y 56, Mario Pieri, 59 y medio y 55 y medio, y Sergio Leiva, 59 y 55, todos para el cordobés, quien cumplió una sólida y muy pensada actuación, no supo cómo boxear, qué buscar, cómo buscarlo frente a un esperante que le lució lento y resoluto y sin ideas claras. Así se tomó revancha Lumbriza, del knockout sufrir el séptimo ramo el año pasado frente al mismo rival en Rosario. Para nosotros, oficialmente, 59 y medio, 56 para el Mediterráneo. Lugo Castillo, plantado de contra, más veloz y efectivo, se repuso de un inicio bastante, bastante pasivo, y tras ceder por poco el primer asalto, se llevó en fila el segundo por punto entero, el tercero y el cuarto por nueva distancia, y los dos últimos, muy, muy largamente, ante un rival que se fue desirachando con el correr de los mismos. Lento y resoluto, sin ideas y de empuje para dar vuelta a un pleito que Rondra Ramos se le estaba dando vuelta y no pudo encontrárselo. Ni siquiera el obrieto de aliento en las indicaciones del técnico de Esperante, el chico de Sarandí, también de Lanús, Darío Descolo Fernández, que estuvo en la esquina de Luca Matisse, entre muchísimos otros, con toda su experiencia, lo pudiera hacer racional a Leo, que sumó laguna tras laguna y no pudo emerger victorioso después de haber perdido también ante el límite contra Abrelo Terán, el venezolano, hace unos meses. Rodrigo Tononi, su preparo físico, nos comentó justamente vía Facebook que quiso pelear igual Leo, pese a que la mañana, aparentemente por una intoxicación con un yogur, en mal estado, estaba sin fuerza, sin ánimo, había estado con diarrea y problemas estomacales, que esa pudo haber sido también la causa de esta errática actuación. Podemos coincidir que ha sido un atenuante, evidentemente, si no estaba en condiciones, tuvo que haber dicho, bueno, no puedo pelear y se suspendería para otro día, no es la primera vez que sucede, pero no quiso dejar bien sentado que podía superar esa condigencia, lo que pasa es que ella sí conspira también contra su carrera porque ha dejado una deslachada imagen. Viene sumido en varias lagunas, con problemas a veces de qué es lo que hace sobre el poder delante, pero tiene condiciones de una pegada muy potente, pero si no logra llegar con velocidad hacia el objetivo, nunca llega a hacer efecto sus golpes. Cuando va subiendo la vara de sus rivales, ahí se le empieza a complicar, pese a que él consiguió algunos buenos triunfos, pero más en el pasado. Tomó el centro de RIMP, pero no sabía bien para qué, López Castillo plantó de contra con la zurda en punta, le metió a disminución, la derecha abierta, por ahí llegó una derecha que le bajó esperante y un ascendente izquierda en el cuadro de derecha, lo encontró justamente ahí a las distancias, solamente en el primer asalto, le dio la prevalencia, le dio vuelta justamente en el asalto, fue algo más cambiante ese capítulo, la primera parte la gobernó López Castillo, después mucho mejor en el segundo y en el tercer round, en el tercer minuto, esperante, pese a que al final la cortó Castillo. En el tercer round cambiante dijimos, ganó esperante. Ahora de ahí en más, quiso calentar este motores, esperante en el segundo, se plantó más adelante, pero recibe más, hizo retrocesos lineales y paquidérmicos, haciendo siempre esa fácil de las réplicas de Luque Castillo. Le hablaba y le hablaba el colo de Fernández de abajo, bajó a alguna derecha, su golpe preferido, esperante, pero de algún que otro lo ganchó abajo de izquierda. Sin embargo, Castillo acertó el segundo con un cruzado de derecha muy, muy potente y en 1-2 el gancho de derecha ascendente, un colo de izquierda en combinación de cuatro manos, muy interesante, gana claramente el segundo, el tercero y el cuarto, la zurda, la doble zurda, primero la derecha de atrás, levantó los puños, esperante, pero no la guardia, lo hizo sin convicción y termina cediendo el segundo, el tercero también termina por lo mismo, una escasa diferencia, con los mismos golpes lineales y algún que otro ascendente, fue mucho mejor Luque Castillo, alguna cota derecha cortó, en el cuarto un cruzado de izquierda de Luque Castillo en el inicio, lo toma, lo deja algo más lento, tira fuera de distancia esperante, van y vienen a un que otro cruzado de derecha, pero mejor los golpes lineales de Luque Castillo, que en el quinto lo corta en el párpado derecho a esperante, con la zurda de repetición, le cruzó la izquierda, la derecha atrás, más algún ascendente, lo llevó contra las cuerdas, le cruza una derecha tremenda, lo hace dudar a esperante, y en el sexto creció cada vez más suelto, buscó la pelea, fue hacia el frente, Luque Castillo, bien cubierto, lo arreó, arreció en ataque, con varios golpes arriba, muy muy neto, lo hace flamear a esperante, que no encontró realmente la vuelta, terminó en situación de desborde. Hora de replanteos en la esquina de esperante, tendrá que ver cómo pueden recuperarlo, más desde lo psicológico, creemos que desde lo boxístico, es un chico que suele entrenar muy bien, pero que tiene determinado de creer en sus condiciones, como lo hizo en el inicio, sin querer sobrar a ningún tipo de rival, ¿no es cierto? Luque Castillo venía de perder con Aristubles, por el título argentino gallo y el OMB latino, de Supergallo, y antes había ganado a Baez y a Nieva, y venía a esperar por un nocaut técnico con Chacón, así que le siguió muy bien esta pelea, para recuperar el terreno, frente a un muy buen ranqueado, en el escalafón nacional, y que ostentó también el título latino, como Leandro Esperante, así que desde ese punto de vista, bien por uno, y bueno, por Castillo y Esperante, veremos cómo es que sigue en su carrera, condiciones tiene, es joven y está a tiempo, pero tiene que replantear algunos aspectos, que verá cómo lo determina su equipo. Otro de los combates muy, muy buenos, entre mendocinos, ya Franco Bracamonte, 21 años, 61, 150, cuatro ganadas, una derrota, sin empate, sin un nocaut, un noqueo en forma efectiva, en el segundo round, a Yoco Terrano, Brae Núñez, en la FAB, debutó, con 61, 150, igual, 23 años, más tres, tres derrotas, y una victoria, representando a los cóndores, en la WSB. Bracamonte, perdió ampliamente el pleno round, se quedó muy, muy pasivo, recibió varios golpes lineales de Núñez, que avanzaba a cara de escuberta, despreciando su defensa, y en el segundo, el ganador, lo encontró, conectándolo con un cruzado diestro de la nariz, de sobre el saldo, que cayó de espaldas. Acá, para la anécdota, y no tanto, falló el árbitro Pedro Augusto, porque le contó, le hizo el contraste a 10, o sea, que es enojado. Sin embargo, un incomprensible gesto, un incomprensible gesto, el tercer hombre le dio el pase, al que había salido levantado borracho. En el siguiente cruz, llegó un 1-2, ejecutado por Bracamonte, al rostro de su rival, quien volvió a ser del rival. ¿Y qué sucedió? Otro yerro Garrafal, para nosotros, humildemente, agitó los brazos por encima de la cabeza, cruzándolo una y otra vez, enseñándolo a más. Pero le inició, la cuenta protectora, que culminó en el 10, esta vez inferiéndolo, cuando Núñez daba alguna señal, además de haberse recuperado en parte. Tendrá que ver, Núñez, más allá de esta circunstancia, de cómo cuida su defensa, porque, al modo de carrasco, también, que va al frente, sin mirar lo que viene, puede recibir algunos golpes, en el futuro, que lo compliquen, ¿no es cierto? había metido en el primero, fue sin estudio, sin defensa, alturas parecidas, el centro de Núñez, metió la Rafa 1-2-3, sorprendió, lo sorprendió, Núñez, muy activo, lo hizo, con otros tres golpes lineales, y pensó, que lo tenía, Y en la ley del regoleo, desmaniado, yendo hacia el frente, el buccio es ataque y defensa, así que, si no se cuida de una parte, puede llegar a matar una, pero puede venir la contra, que le haga mal. Son jóvenes, también tienen mucho para aprender, pero bueno, habrá que seguir trabajando. En instantes volvemos con Gancho y Gros TV, con los otros dos combates, que nos faltan para completar este velado.